Transita por un paulatino proceso de mejoras continuas el Hospital Sin Fueguero, al que también las carencias de medicamentos e insumos constituyen desafíos para el quehacer de la institución. Su director explicó en conferencia de prensa acerca de las más recientes acciones a ejecutar en algunos de los servicios priorizados en la asistencia médica. Se va a incluir a partir de la próxima semana el servicio de neonatología, un proceso de reparación integral, que eso va a permitir tener mayor confort en toda la atención al neonato. Recordar que el año pasado pudimos reparar integralmente la unidad de parto y preparto, y es decir, terminando la reparación del servicio de neonatología, vamos a poder dejar terminadas las dos unidades de atención integral, tanto a la materna como al neonato. Y eso nos va a permitir también tener mejores resultados y nos va a permitir también que nuestro personal trabaje con mejores condiciones. Vamos a dejar inaugurada la sala de quemado del hospital, una deuda pendiente con el servicio, una deuda pendiente con la población, pero ya se logra reparar la sala, se climatiza la sala completa, y eso va a brindar mayor satisfacción a los pacientes que se atienden en la sala. Se mejora la sala de observación, se mejora integralmente en la central de esterilización, otra deuda pendiente que tenía el hospital, pero que realmente se logra terminar. Se ha avanzado en la reparación de las diferentes guardias físicas, dígase guardia física central, guardia física del materno y las guardias físicas de las diferentes salas hospitalarias, que eso habla también de que el médico de guardia pueda tener un mejor confort en su descanso. Por otra parte, el colectivo ya lista las condiciones para desarrollar aquí la Convención 44 Aniversario a Chegal 2023, a efectuarse los días 28 y 29 de marzo. Los temas centrales a debatir están dirigidos a la calidad de la gestión hospitalaria, los servicios de salud en el contexto actual, ciencia e innovación tecnológica, así como las investigaciones en varias áreas de las ciencias médicas. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.